Ahora nos encontramos en Dependencias de la Universidad de la Frontera, específicamente en la Biblioteca Central. Lugar que, miren, voy a hacer un poco de historia, hace más de siete años frecuentaba, hay que decirlo. Ya con el paso del tiempo uno va olvidándose un poco de las instalaciones, pero sigue igual que siempre. Y estamos acá porque hay una actividad que está en pleno desarrollo bien interesante y relacionada, uno, con la conservación de la lengua de nuestros pueblos originarios, específicamente del pueblo mapuche, porque hay el lanzamiento de un texto bien interesante y que vamos a conocer detalles de inmediato, porque está junto a nosotros el doctor Carlos del Valle, director de Bibliotecas y Recursos de la Información de Nuestra Casa Estudio, para comentarlos, doctor, sobre ese texto que usted tiene en sus manos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, este es un libro que es el resultado de un proyecto que realizamos en conjunto con la Subdirección de Pueblo Originario, del Ministerio Actual de la Escultura y el Patrimonio, que lleva varios años, ¿no? Llevamos varios años de trabajo para llegar a este resultado que hoy día vamos a presentar. Básicamente, lo que hacemos en este libro es recuperar un texto que hablaba acerca de las últimas familias mapuches en la zona, digamos, en la región. La particularidad que tiene esta edición, esta reedición, es que es un texto escrito íntegramente en lengua mapuche. El mapuzungune es la lengua en la cual está escrito este libro completamente. Eso significa que este libro, además de ser un texto que recupera esa memoria sobre las familias mapuches de la región, además es un texto que estamos produciendo para que sea una base para la recuperación, la revitalización también de la lengua. Es decir, nos interesa que a quienes están aprendiendo mapuches puedan leer en este texto, ¿cierto?, que está escrito en la lengua y poder, digamos, por lo tanto ir ensayando su manejo, ¿no? O sea, es un compromiso de la Universidad de la Frontera con la revitalización de la lengua mapuche, que nos interesa sobremanera en estos tiempos en los cuales estamos. La revitalización y, además, el mantener vivos textos o testimonios, ¿no?, de antaños que daban cuenta de cómo era precisamente la vida de aquellas familias mapuches. Exacto, es un texto que habla sobre una época, digamos, muy distante de la nuestra y que el autor original, ¿no?, de este texto que compila efectivamente testimonios, lo que pretendía era justamente hacer referencia a esas familias que consideraba que eran las últimas familias, digamos, que quedaban, ¿no? Y lo que hace, por lo tanto, en esa recuperación de la memoria es, además, recoger testimonios y lo que nosotros hacemos hoy día es reeditar con la perspectiva, digamos, de apoyar, aportar desde la Universidad de la Frontera con la revitalización de la lengua mapuche. Bueno, este es uno de los textos, ¿no?, que de alguna u otra manera la Universidad de la Frontera ha colaborado, de cierto modo, o sea, vinculado con el exterior, ¿no?, para precisamente revitalizar lo que tú estás diciendo, uno, la lengua y también mantener viva la cultura de nuestros pueblos originarios. Así es. Bueno, ese es el compromiso y por eso es que es un texto que se trabaja de manera conjunta. O sea, la Universidad de la Frontera trabaja junto con la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, ¿no?, y el departamento que hay a nivel regional de pueblos originarios hacen este esfuerzo, digamos, ¿no?, conjunto para hacer un aporte a la región y al país, sin duda. Mira, Miguel Ángel, doctor, un minuto, aquí está el texto, un texto que va a ser lanzado, ¿no?, ya de manera oficial durante esta jornada para aquellas personas que, como lo decía Carlos acá, ¿no?, están aprendiendo la lengua de nuestro pueblo mapuche, un texto que lo van a poder, va a ser como el silabario, ¿no?, que conocemos nosotros, pero en esta oportunidad del Mapo Zungún. Carlos, le agradecemos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, mira, y tenemos acá también a José, José Ancan, él es el, mira, su cargo es bastante extenso y acá tengo mi torpedo José Ancan, ¿cierto?, ¿cómo le va? Él es el Subdirector Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias. Manuel May, con Puche. José, cuéntenos un poco sobre ese libro, ¿no?, que hoy se, ya se lanza de manera oficial a la comunidad, que recoge, algo nos hablaba Carlos, que recoge de alguna manera experiencias y cómo vivían las familias mapuches hace algunos años atrás, ¿no? Bueno, este libro, que hoy ya se está presentando su tercera edición, tiene toda una historia, tiene una larga historia que se inicia en el año 1912, con un libro que publicó, estaba publicado a nombre de don Tomás Guevara. Tomás Guevara fue, llegó a esta ciudad como rector del Liceo de Hombres de Temuco, actual Liceo Pablo Neruda, después de haber estado en Angol con ese mismo cargo, y en esta llegada, porque el autor es originario de la ciudad de Curicó, combatió en la guerra del Pacífico, siendo casi un niño. Después se viene acá y se interesa mucho por la cultura mapuche, escribió alrededor de 12 libros, con el enfoque de la época, ¿ya? Pero lo interesante de este libro en particular, es que se llamaba Última Familia y Costumbre Araucana, aquí tengo la portada, es un libro que se puede encontrar en las páginas digitales, en memoriachilena.cl, está la edición original de este libro, ¿ya? Como ustedes pueden ver, tiene un título propio de la época, esto de Última Familia, él está convencido de que la cultura mapuche iba a desaparecer, por eso que habla de Últimas Familias. Entonces lo que él hace, como está convencido de que la cultura iba a desaparecer, les encarga a un grupo de alumnos de él, del Liceo de Temuco, y otros que había conocido en Angol, que no necesariamente habían sido alumnos, como Lorenzo Culimán, que había sido traductor del juzgado de Angol, y también había combatido la guerra del Pacífico, y ellos, lo que hacen ellos es recopilar la lógica del Neutrán Mapuche, las historias de linajes familiares importantes del siglo XIX, entre ellos la familia que era dueña del actual territorio donde está esta ciudad, de Temuco, que es la familia de Lenán, ¿ya? Entonces este libro fue reeditado en el año 2002, el segundo capítulo, porque en el segundo capítulo, que se llama Historias de Familia, está, y además es un libro que tenía la particularidad que era bilingüe, tenía doble columna, porque fue recopilado el trabajo de recopilación y de escritura, lo hicieron los mapuches que trabajaban con Guibara, alumnos de él y conocidos de él. Entonces en el segundo, la segunda edición del año 2002, que es esta, nosotros la sacamos en el Centro de Estudios Ligüen, de acá de Temuco, nosotros lo que hicimos fue publicar el segundo capítulo de ese libro, con el relato de la familia, con una edición revisada en su ortografía, y también repitiendo la doble columna. Y lo que se hace en esta tercera edición, es ya recuperar la escritura de los autores mapuches del libro. Este es un libro, una edición monolingüe, donde los autores son esas personas que trabajaban con Guibara y que recopilaron las historias de las familias. Acá también hay un trabajo de recopilación de aquello que se escribió hace ya bastante tiempo. Hay un trabajo de revitalización, yo diría, de situar la autoría en quienes fueron autores de los textos. Porque en la investigación nosotros nos dimos cuenta que esos mapuches que trabajaban con Guibara no eran solamente, como se diría hoy día, ayudantes o informantes. Eran escritores. O sea, ellos recopilaron y escribieron. Ellos escribieron los relatos. Entre ellos, destacado a Lorenzo Colimán, que escribió varios de los relatos que contiene este libro. El mismo Manuel Manquilef, o Manquilef, que fue también presidente de la Sociedad Copulicán Defensor de la Alcuanía, una de las primeras organizaciones mapuches del siglo XX y también diputados de la República por el Partido Liberal, 1925. Y ellos son los que aparecen acá como autores de los relatos. Es una visión monolingüe que está hecha, pensada en colaboración con personas que hoy día están dedicándose a la revitalización del Mapuzumán. Por lo tanto, los primeros destinatarios de este libro son las personas que hoy día están estudiando en distintos talleres que nosotros apoyamos acá en la región de revitalización del Mapuzumán. José, lo último, para ir cerrando también. ¿Qué valor le das tú a estos textos? No solamente a la segunda, sino que a la edición actual a la que se está entregando el día de hoy. O sea, tiene el valor de recuperar una edición, situar el tema de las autoridades colectivas, pero lo fundamental de hoy día es que este es un libro que va a servir de apoyo a los procesos de aprendizaje del Mapuzumán a partir de relatos históricos. Porque acá aparecen las historias de los linajes. O sea, usted cuando sale descrito cómo era Temuco, cuando llega a la familia de Lenán, aparece descrita la movilidad que tenían los linajes mapuches, pre-ocupación del territorio, que una familia se podía cambiar, una persona quería fundar una nueva familia y se trasladaba a otro territorio que estaba desocupado y fundaba otro linaje. Entonces había una movilidad y este libro, los relatos dan cuenta de eso. Es un libro muy interesante, yo diría que es una joya para la historia y para la literatura y para la lingüística regional. José, le agradecemos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, ¿no? José Ancan, comentándonos un poquitito sobre el texto que va a ser ya lanzado durante esta jornada que han dependencias de nuestra universidad. Texto que de alguna u otra manera va a permitir a las nuevas generaciones que se están interesando por recuperar el Mapuzungún, el poder comenzar a practicar, a leer, ¿cierto? Y también conocer parte de nuestra historia, ¿no? Lo acaba de decir Juan, el texto detalla varias situaciones, cómo era el Temuco antiguo de inicios de 1900, ¿no? Bueno, son varias cosas que se ven interesantes en este texto, ¿no? Que ya va a estar disponible para el público. Miguel Ángel Carrillo.